¿Estás grabando? Sí Ahí viene esa trucha Esto es pesca deportiva Por ahí anda el futuro pescador igual, miren ¿Ves? Está pescando allá, ¿ves? Ese chiquitito Déjalo que saque uno A ver, muchas gracias, miren Salmón Se va al agua Es una trucha, miren Una trucha ¿Con el mismo lo paro? Sí